Desde que yo entré aquí en la universidad, nos dan una reunión en la que nos hablan acerca de los programas de movilidad, principalmente mencionan que hay cursos para aprender francés y tener la oportunidad de ir a Francia por un año o realizar estadías igual, también cursos de inglés para realizar alguna estadía en Estados Unidos, en un país que hable inglés, o también que hay conexiones con otros países para desarrollar proyectos, tanto en otros países aquí de Latinoamérica. Entonces, pues ya en el transcurso yo sí quería prepararme, me preparé en inglés. Ya posteriormente se dio la oportunidad de ir a estudiar a Alemania un semestre, de una estancia allá, a una escuela que se llama Die Hochschule für Wüschkopf und Recht Berlin, que en español es la Escuela de Berlín de Economía y Leyes. Inicié la preparación para asistir a ello desde, pues ya casi un año, aproximadamente en mayo del 2015, perdón, y ya en el transcurso fue preparándonos, conseguí un apoyo aquí de la universidad para algunos trámites que se tenían que realizarse, de Educafin y de la Secretaría de Educación Pública. Apliqué para algunos apoyos, después fui aceptado por la universidad allá, para allá el 13, salir de aquí de México rumbo a Alemania. La escuela en la que estudié practica el modelo dual. A lo largo de sus estudios va a la escuela acompañado de un, se podría decir, de una empresa. Inmediatamente lo que aprende en un semestre en la escuela, lo aplica en la empresa en un proyecto, o puede iniciar el proyecto desde que está en el primer semestre y luego aplicarlo en la empresa. Así pues fui, yo cursé lo equivalente a ellos al quinto semestre y pues aprendimos de los mismos aspectos que también hemos estudiado aquí, parte de la informática, sistemas operativos, diseño de videojuegos y manejo de gráficos, inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas, machine learning. Todos estos aspectos que era para que nos interesáramos en estudios posteriores, en una especialidad de este. Los maestros esperan de los alumnos mucha autonomía en el aprendizaje. Por ejemplo, en nuestro caso de informática, piden a un alumno, desarrolla tal algoritmo o tal programa, pero no te indican ni en qué lenguaje ni qué tipo, nada más te dan las guías para que ya tú de manera autónoma decidas qué herramientas utilizas, pero lo importante es llegar al objetivo que han planteado. Desde el momento que estaba aquí, yo quería prepararme, al menos consultaba en internet, al menos lo necesario para poder llegar a un país con un idioma incluso diferente que el inglés y poder salir adelante con las diferentes actividades, me informé lo más que pude y se fueron dando las situaciones para que, dentro de las mismas actividades académicas, podía participar en más actividades para aprender el idioma, para tomar cursos extra de cómo funcionan las empresas en Berlín, de qué ofertas tendrían para estudiantes extranjeros y conocer lugares, me siento muy apoyado por la universidad desde el principio, las oportunidades que se me han ido dando, tanto de la universidad como de otras instituciones, pero pues siempre la universidad también ha estado ahí para apoyarme. Cada cosa que haces para contribuir a lo que tú anhelas, a lo que tú esperas, pero cada actividad que haces para trabajar y conseguirlo, no es algo vano, es algo que se va sumando a lo que quieres llegar a hacer y yo, por supuesto, los invito a participar, a involucrarse, a estudiar, a echarle ganas y siempre positivamente dedicarnos a trabajar y veremos que todo será recompensado y valdrá la pena. Échenle ganas. Guanajuato. Orgullo y compromiso de todos. Gobierno del Estado.